Hola, soy Luis, y para quien no lo conocéis, él es Bipeon Rey Centollo. Hola, somos Javi y Marta de JMT Bulls. El Jesús de Gruness Bullies, el Estanquete. Hola, soy Omar de Alonso Bullies. Soy Aitor, él es Bufasa. Soy Adrián Ramos, este es el Tyron. El equipo de Nor Bullies estará presente. Somos Melissa, Tina y Carlos de Deluxe Bullies. Estamos aquí con un estudiante. Organizado por EBER. Un show 100% benéfico. Apoyando la causa contra el cáncer infantil. El 26 de octubre es un hipo. Ahí nos vemos. Os esperamos, amigos. Por una buena causa. El 25 de octubre es un hipo. El 25 de octubre es un hipo. El 26 de octubre es un hipo. ¡Gracias!